Bueno, ha llegado uno de los momentos más cruciales de esta noche y es uno de los momentos más emotivos, más significativos porque tuvimos una reina maravillosa durante el último año precisamente nuestra nueva señorita Colombia tiene que seguir los pasos a Gabriela Tafur, una vallecaucana que con todo el amor, el compromiso, la dedicación llevó en alto la bandera de Colombia y la misión social del concurso nacional de belleza No pensé que llegaría tan rápido el día que me tocara despedirme de esta corona de esta banda y de este cetro Pues bien, dicen que el tiempo se pasa rápido cuando se disfruta lo que uno hace y yo personalmente amé cada segundo que compartí con ustedes Hoy, llegada la fecha de mi despedida vengo a devolver lo que me fue confiado con júbilo y cariño y a compartirles algunas reflexiones sobre lo que aprendí desde la dignidad de ser su representante Durante un año recorrí mi país del Putumayo a la Guajira y desde el Mieta hasta el Chocó Dediqué tiempo a conocer mi gente su diversidad y a compartir emociones expresadas de múltiples maneras Tuve el honor de hondear nuestra bandera en siete países diferentes como embajadora de la mujer colombiana Descubrí una Colombia que no conocía, una patria de contrastes abruptos Vi la felicidad en los rostros infantiles y la tristeza en las manos ancianas de nuestros mayores Conocí muchas mujeres exitosas y otras con su historia marcada por el abuso y la violencia Me conmovió una infancia nutrida en la abundancia y otra famélica por las carencias Sentí orgullo al ver que muchas niñas y niños estaban envueltos por el amor Me avergoncé ante el abandono de otros Reí con escolares gozones y sufrí con cientos de habitantes de la calle En algunos lugares vi una infancia saludable y en otros abatidas por la enfermedad Disfruté con miles de miembros de nuestras fuerzas armadas y de policía Y acompañé a cientos de víctimas de la guerra Habiendo conocido de primera mano lo que significa ser la reina de Colombia Puedo decir, sin temor a equivocarme, que nuestra elección va más allá de ser nombrada La mujer más físicamente bella de Colombia, pues seguramente no lo somos La señorita Colombia es una líder que durante un año alza su voz por los vulnerables Que utiliza su visibilidad para llevar un mensaje de esperanza Y que a través del ejemplo inspira a miles de niñas a buscar un futuro más próspero La reina puede y debe ponerse al servicio de las necesidades de las comunidades Y trabajar para gestionar un cambio Pues la reina debe ser por y para el pueblo No me resta más sino decirles gracias Gracias al Concurso Nacional de Belleza por despertar en mí la mujer deseosa de trabajar por Colombia Gracias a mi familia, amigos y seres queridos por acompañarme en este proceso Que me ayudó a crecer como abogada, como filántropa y como persona Y gracias a ustedes, pueblo colombiano, por brindarme su cariño incondicional Les quiero compartir una reflexión final Si me volvieran a preguntar por tres palabras que describan a Colombia Así como lo hicieron en la pregunta final de la velada elección y coronación del año pasado Después de haber recorrido mi país durante un año Y de poder conocerlo finalmente a profundidad Reiteraría que Colombia es felicidad Es pasión Y es paz Porque a pesar de seguir buscándola Nadie nos puede arrebatar la esperanza de soñar con un país donde el amor Y no la guerra, predominen todas las relaciones humanas Y donde el diálogo y no las armas Sea la herramienta más poderosa para alcanzarla Colombia Hoy le entrego con amor este cargo a mi sucesora Quien estoy segura que hará una maravillosa labor Pero mis deseos de trabajar por ti nunca cesarán Yo adquirí contigo el compromiso de construir país hace un año Y lo tendré por el resto de mis días Gabriela Tapur, gracias por tu amor Tu entrega, tu generosidad a toda Colombia Deseamos Gabriela, mucha suerte Para el próximo 8 de diciembre en Miss Universo Seguramente nuestra belleza colombiana Resaltará ante el mundo como lo has hecho Gracias Gabriela Ay si, gracias a nuestra señorita Colombia Gabriela Tapur, la queremos mucho